¡Hola queridos guapios! Somos JT y Loro y esto es... Probando productos de Gustavok, diciembre 2023, parte 1. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, pastiches! ¡Hola! Pues si me habéis traído el canal, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos el deslec caja roja Creations, Creations Avellana, a 6,99. Cafa Roja Creations es una nueva generación de bombones elaborados con ingredientes delicadamente seleccionados. Cada bombón es una creación única, combinado con... ¡Ay, casi! ¡Oh, oh, oh! ¡Te doy alegría, Lore! ¡Te doy alegría! ¡Tienes alegría pastiches, eh! Con unos ingredientes delicadamente seleccionados. Cada bombón es una creación única combinado... Combinando un interior cremoso de praline con trocitos crujientes de avellanas. Y JT no puede abrirlo. Sí, ya he conseguido el abrirlo por detrás. Ah, muy bien. Bueno, oye, que estoy enseñando el... El packaging. El packaging... Ah, ojo, está ahí. Después tenemos la azucarera Panela Bio, que ya ha salido varias veces en el canal. 1,50. Nuestra panela es original de Colombia. Es una variedad de azúcar marrino de caña no refinado de grano fino. Tiene la misma versatilidad de usos que el azúcar, pero proporcionando un sabor intenso y un sorprendente aroma que maridan a la perfección con cualquier preparación, bebida, fruta o postre. ¿Qué haces pastichet? Nada. La lechera. Leche condensada original. 2,59. La leche condensada... La lechera es un producto natural elaborado a partir de leche fresca, Nestlé. La lechera ofrece calidad y confianza desde hace más de 100 años y es una dulce solución culinaria para hacer postres y cafés, con un sabor único y cremoso. Bien. Después tenemos el Yo Soy Avena, edición especial navidad, aunque ya ha pasado, tenemos a Gaspar. A 1,65. Yo Soy Avena es la bebida número uno en ventas, con los ingredientes justos, sin aditivos, ni nada que no sea necesario. Esta navidad Yo Soy Avena para los Reyes Magos y también para los de casa, claro, renovemos tradiciones. Tenemos también las chucherías estas de Harry Potter, que son Jelly Belly, Harry Potter Buttercream, Chewy Candy Bug 59. 3,90. Cerveza de mantequilla, la bebida más querida del mundo mágico. Ahora disponible en gominolas en formato de jarra. También tenemos la barrita de chocolate de Ritter Sport, que nos ha tocado chocolate negro con almendras picadas y naranja a 2,20. Tabletas de chocolate de Ritter Sport con su emblemática forma cuadrada y calidad de ingredientes sublibres. Se puede guardar en cualquier lugar y de apertura y cierre fácil. Chocolate con relleno de crema, cacao y galleta. Y chocolate negro con almendras troceadas y trocitos de piel de naranja. También tenemos las FAP, que es lo último, ¿no? Sí. Nos ha tocado Origin México. 2,30. Finísimas galletas bañadas en chocolate con las que podrás disfrutar de los mejores cacao del mundo, con garantía de origen. Procedentes de Tanzania, Vietnam y México. Ofreciendo a la mancha de chocolate un placer único, con su calidad y sabor único, auténtico. Vale. Vale. Mira. ¿Qué? Para leche condensada he traído unas tostadas o posiblemente agua caliente. Sí. Parecen un cafecito. Vale. ¿Qué prefieres? No, de lo que prefieras tú. ¿Intentamos hacer primero el café? Venga, va. A ver. A ver cómo sale. ¿Me abres esto? Te abro esto. No voy a abrir mucho, ¿no? No. ¿Aquí que hay que echar primero el café o...? Te puedo echar esto primero también. Vale, echar primero esto y ahora es agua calentita. No veo. No veo. Pero tiene que estar cubierto el suelecillo. ¿Sí? Ahí vamos. Ahí. Pues ya está cubierto. Sí, señora. ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Extra, extra, 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 extra! ¿Quieres...? ¿Quieres...? No, una cuchara. ¿Una cuchara? La cuchara que vais a usar para remover. Pues ya está me mover. Esa gigante. Esa gigante. Esa gigante. A ver. A ver. A ver. A ver. Jojojo. Vale. La leche condensada tiene, por cada 100 gramos, 321 kilocalorías, 8 gramos de grasas, de azúcar es 54,9, proteínas 7,5 y de sal 0,2. Vale. La leche era original. Nutriscorte. Bueno, veis que se está haciendo blanquito como si fuera leche. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle un poco de café, ¿no? Sí. Yo creo que con una cucharadita vamos más que bien, ¿no? Bueno, café escurado que está muy bueno. También le puedes poner panelas y no lo ves muy dulce. Claro. Aunque lo dudo porque la condensada que le hemos puesto, vamos a ver. Pues una cucharita y media, va. Cucharita y media, va. A ver cómo va. Cómo va el asunto. Llevo tomando un diferente color, como se ve. Lo bueno es que se ve en la cámara, ¿eh? Uh-huh. Yo pensaba que no lo veríamos, pero como está en perspectiva y guay. Pues sí, a fuerza. Ahí le estamos. Vamos a ver esto. A la cucharita. Vamos a ver qué tal está. Dulce, dulce. ¿Qué tal? ¿Dulce igual? ¿Dulce no? ¿Es demasiado dulce? Pues igual le hubiera puesto un pelín más de café. ¿Más de café? Pero está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Sí? Está bueno. Yo creo que... Una buena... Sí, ¿eh? Una buena solución, ¿sí? Me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, quiero probar más. Me gusta, me gusta. ¿Qué vamos a probar más? ¿Quieres que probamos ahora la...? Vale, prueba la avena. A ver. Hombre, yo creo que deberías de probarla también con la panela. Claro. Ah, vale, vale. Esa es la idea. Lo pruebo así y después con panela. ¿Qué te parece? Vale, sí. Este hay que agitarlo. Sí, hay que agitar cada vez que lo uses. Lo pone ahí. Pero habrá que abrirlo primero, ¿no? Porque si está envasado no se ha quitado mucho, ¿no? No sé. ¿O qué opinas? No lo sé. ¿Qué opinas, Lore? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Venga, a ver. A ver. Vamos a ver esto. Un montón de... Uh. ¿Así o no? Sobra, sobra ya. ¿Así, no? ¿Así, no? ¿Sola no te gustará? Por cada 100 mililitros de panela. Tiene 47 kilocalorías, 0,7 gramos de grasas. De azúcares tiene 8,4... No. 4,8. De proteínas 1,6. Y de sal 0,03. ¿Qué bastante pondría eso y todo? Sí, ¿verdad? Vamos a probar la panela. Hombre, está gracioso. Aquí tienes como un turrón de almendra y chocolate. Y te da la recetilla. No sé. A ver, vamos a probar esto. Vamos a echarle bueno. Bueno, pues si queréis ver como es la panela. No sé, ya la han visto un montón. Ya la he visto un montón de veces aquí en el canal. Y tú siempre nos lo han traído, los de la degusta. Vale, va. Cucharita y pico. Cucharada, pigante y medio. Es que... Si ves un eso que se te queda ahí en la lengua... Sabes que siempre me ha dado la sensación como que si tuviese bichos. Y es como que se queda como... Sí. A bolitas esto. Bueno, la panela por cada 100 gramos tiene 376 kilocalorías, 0 gramos de grasas y 94 gramos de azúcares. Y los otros gramos... Faltan 6 gramos de algo que no sabemos. Mmm... Interesante. A ver, está mejor. O sea, la panela bien. Pero... ¿Quieres que les ponga? No. ¿Sabes qué pasa? Es que la vena está... Es como... Sí, tiene... Te deja la lengua como si tuviera como... Raspazo. Sí, sí. Como si tuvieras... Como si... Como si tú comieras un plátano... Mmm... Que está verde. Verde. O si estuvieras... Por casualidad, prueba jabón sin querer. ¿Sabes? Se te queda... Esa es la lengua... Se te queda... Como si no tuviera el pH que tocas. ¿Sabes? Eh... ¿Qué quieres probar ahora? Lo de la buttercream. Vale, vale. Ahí sí que quiero una yo. ¿Sí? ¿Quieres probar esto? Sí. Oh, vale. Eh... Por cada 100 gramos tiene... 332 kilocalorías, 0 gramos de grasas, de azúcares 57, de proteínas 0 y de sal 0,07. Es de Jelly Bellies. Y... 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 59 gramos. Ah... Tienen como una de fácil aquí. Son como jarritas, supuestamente. A ver. Oh. Recordemos que es cerveza de botequilla. Se supone que está bueno. ¿Qué bueno cuál es? No sé. Huele guay. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno está. Pero no le lo esperaban a joder. No. No. Es que en realidad no... No sé qué esperaba. ¿Hemos probado algo parecido alguna vez? ¿Alguna que sería parecida? Este es algocito. Las Jelly Bellies tienen la textura. Mmm. Pero porque son... Lo hace Jelly Belly. Vale. ¿Con qué seguimos, Lore? A lo mejor? A lo mejor sí que se parece al... Al Jelly Belly ese de popcorn o de palomitas de mantequilla o... ¿Quieres abriblos? Bueno. Me las abres Lore. ¿A ti? Pastichet. Mmm. Me gusta la dulce. Por eso me llaman pastichet. ¿Sí? Pero a lo mejor eres un pastichet salado. No. ¿No? ¿Por qué? No. ¿Paste? Pastichet de Navidad. ¿Y de qué es? ¿De moniato? ¿De almenda? Me digo es moniato. ¿O de cabello de ángel? De cabello de ángel, mira, ves. Se supone que son finitas. Ostras, hay un montón, ¿eh? Hay un montonazo, ¿verdad? Yo no sé si es que esto iba así o... Tienen carita buena, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Sí. 40% de cacao, delicado chocolate con leche, relleno con crujiente galleta. Por cada 100 gramos tiene 513 kilocalorías, grasas 27, proteínas 8,3, de azúcares 28,6 y de sal 0,43. ¿Me das un trozo? Claro. Solo un trozo. Me supone que el cacao es mexicano. Está buena. Está buena. Están buenas, sí. Muy bien, muy bien. Y las fábricas Risi. ¿Las fábricas que Risi? Sí. Por ahí Risi. Ostras, ostras, esto es para enseñárselo. Claro. Están buenas. ¿Y qué tal lo ves valiendo 2,30? Que podría ser más barato, ¿no? No, está bueno. No, está bueno. Está bueno, 130. Es que últimamente las cosas han subido mucho. 150 gramos de hoy. A ver, yo la veo bien, ¿no? O sea... Para ser algo que... Para ser algo de mal que haces. O sea, para ser algo diferente, chocolate... O sea, hay que tener en cuenta que han subido muchos precios, ¿sabes? Eso también es verdad. ¿Vas con la caja roja? Caja roja. Venga. Ya había sacado uno, que es este. Sí. Vamos a enseñarlo. No sé si te gustará mucho porque lleva avellana. Oh, avellana. Mal, ¿no? El praliné, que creo que también era de avellana. No, no, praliné pone ya está. A ver. Vamos a ver. Por cada 100 gramos está aquí atrás. Tenemos 559 kilocalorías, 35 gramos de grasas. De azúcares tiene 49,9. De proteínas 7,4. Y de sal 0,08. Y a ver qué descripción tiene bombones de chocolate. Echa empujada a bomba. Muy bien. Yau. Yau. Vale. Yau marramiao. Venga, y con la... Con la... Con la tabla. Con la tabletita cuadrada. Ahí vamos. Ritter Spot. ¿Quieres leerlo primero? Porque voy a romper de todo el... Ah, vale. Vale, sí. Eh, se supone que si lo abrimos bien, no va a pasar nada. Porque es de estos de... Lo abré, lo abré, lo abré, lo abré, lo abré. Lo abré. Lo abré. De nueve gramos de grasas. De azúcares tiene 44. Proteínas 6,9. Y de sal 0,02. Vale. Y son 100 gramos de tabletilla. Muy bien. Almendras picadas y naranja. Mmh. Mh, mmh, mmh. Mmh. ¿Está bueno? Está bueno. Ah, pues vale. Genial. No me es chocolate negro eh, para que te guste a ti, no se yo. Yo pensaba que era limón, yo es naranja. No, es naranja, es naranja. Quiero ver. Me pasas un momento los bombones. Los bombones. Ah, los bombones bien. Vale. Bueno. No se si me queda algo, ah si, los butterbeer estos, por tenerlo aquí. ¿Quieres esto? Es por dejarlo aquí, porque tú vayas cogiendo y haciendo el top. ¿Hago el top? Si. A ver el top. A ver, a ver el top. A ver, a ver el top. Ah, y estos también. 6, 7, 6, 7 costos. ¿Cuánto cuesta lo de Harry Potter? 3,90. Uh, está bajando puesto. Yo quiero probarla en la cerveza, a ver si tenemos alguna opción. ¿Y la leche condensada cuánto cuesta? En la leche condensada, 2,59. Pásame la leche. Cuidado eh, que está bien. Prima el puesto. No te pringes. No te pringes. Primero puesto. La leche condensada. Ha subido el puesto por el precio. Segundo puesto. Oh, segundo puesto. Lo voy a poner en el primero. Está muy bueno también. Increíble. Está muy bueno dices. A ti no te ha parido mucho. No sé. Me esperaba otra cosa. Es que sabes que pasa que cuando esperas demasiado unas cosas se suelen decepcionar. Tercer puesto posiblemente esto. Ojo eh. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? Esto cuesta 2,20. No está tan mal eh. Para ser Ritter Sport. Tienes 100 gramos eh, de chocolate. Me parece poquito pero son 100 gramos. Eh, ¿qué vamos? ¿Cuánto puesto? Cuánto puesto. Sí, cuarto. Cuánto puesto. Las galletas Fabs. Sí. De México. Quinto puesto. Sí. Lo has montado. Sí. Sexto puesto. Ya. La azucarera, 1,50. Y eh, lo que menos compraría o no compraría sería esto. Lo más baratillo por fin. Sí. Pues más que nada porque te deja ahí en la lengua un árbol. Es que la de avena no. A mí me gusta la de almendras y una que es bastante dulce. O sea que tampoco sería tan buena. Claro. Y bueno, más o menos. En realidad todo es comproable si tienes dinero eh. Hombre, si tienes dinero. Si tienes pasta y puedes comprar marcas buenas. Sí, pero bueno, de normal. A lo mejor lo único que cogerías a lo mejor. Y se lo digo a lo mejor, de tenerlo casi casi en casa sería la panela. Sí. Por no tener azúcar. Ya, también. También, también puede ser. Pero bueno. Todo, todo menos. Le doy un visto bueno a todo eh. Un visto bueno. Un tic. Menos a esto porque no me acaba eh. Pero bueno. Veremos. Veremos la segunda parte eh. Porque viene. Veremos. Viene calentita. Viene calentita. Pues ya lo tendríamos. Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Bueno, aprobado si os ha gustado el vídeo dale me gusta. Si no os ha gustado, podéis suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activa la campanita para que no se pase ningún vídeo. Y hasta luego. Nos gusta boxes. Oye Lore, quiero hacer una aclaración. Ah. Lo de Harry Potter sabe a mantequilla o a cerveza. No. Cerveza de mantequilla. Mantequilla sí que puede ser que sepa. Si sepa algo. Si, pero es más dulcecito. Si, más bien sabe chuchería. Pero bueno. Si, es eso. Vale. Bien. Hasta luego. Adiós.